Aquí están las imágenes del partido que empezó ganando muy temprano el Boyacá Chico. Ahí está la formación, el estadio de la Independencia. Muy bonito tienen el palco donde estuvimos viendo el partido. Hay que felicitar a la gente de las directivas del Boyacá Chico. Vea usted cómo le queda la pelota a Móvil. Se queda Marcos Vesga. Marquitos estaba jugando en una posición que no es la de él. Él es central, jugó de lateral y muy bien Móvil. Define, no tiene nada que hacer Brian López. Y además Micolta jugó de volante, ¿no? Micolta empezó como volante, después al final. Con el cambio que hace el profesor Luna sacando a Vesga y pone a la pulga, a la pulga en ese momento, la pulga pinzón. Aparece después Micolta ahí y no lo hace mal. Lo que pasa es que Micolta es un poquito rápido a veces de decisión y le falta un poquito más de pausa. Aquí está el tiburón en el segundo tiempo. Llega muy bien al final Minapolo y se la entrega a Franco, el paraguayo, que muestra cosas interesantes. Se mueve bien, Esteban. Es fuerte, parece gordito, pero el tipo es macizo. Llega bien y fíjese cómo aprovecha el pase de Minapolo y define muy bien. Y esto pone el partido uno a uno cuando la gente del Chico pensaba que podía golear al Bucaramanga. Y en eso de pronto Gamero se confía un poquito, hace dos cambios en los que la gente le critica mucho. Y al final termina el Bucaramanga empatando. Y rapidito, ahí mismo, penal, una falta clara, no había nada que hacer. Un penal que se comió el primer tiempo que no mostramos acá de Buitrago, increíble para el Bucaramanga. Afortunadamente acá sí lo pita, penal, y cobra el mismo Chino González, que hizo un buen partido el paraguayo. Ahí vamos a ver la sangre fría del paraguayo, un partido difícil. Cobra bien, no pudo Noriega, que es un buen arquero, pero no pudo con el despiste del Chino González. Al final gana bien Bucaramanga, que tuvo posibilidades inclusive de marcar bien.